Música 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 Debes ser el perfume que usas, el agua con la que te bañas, pero cada cosita que haces a mi me parece una hazaña, te besaste esa noche como si fuera el único día de tu boca, cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca, son tus ojos marrones, esa veta perdosa, es tu cara, es tu cara, es tu cara. Música 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 Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo presentation Dajes Sé que me dice que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto leven Conpmorad apariencia fortalece la consciencia Termina siendo una odisea Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo, me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Tapis! 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 Dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Mi hijo deja que vuele, que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Nunca lo olvides Te sigo amando ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Uh, uh, yeah Te veré el final del camino Te veré el final del camino Sea así lo que era el destino Yeah Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una sienta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Oh, oh, oh I, eh, 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 oh, oh Que empiece la galabía Comenzó el cantador Oh, oh, i, eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Bailamos haciendo cadera Hasta que salga el sol Más y cervezas arriba Hasta que salga el sol Y es que es por siete días Hasta que salga el sol La otra calle está llena Mueve tu cuerpo morena La música que hace que baile Ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena Que te corra por la fe La música que hace que baile Ritmo cadera que quema La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Mueve, 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 sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Mueve, 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 hasta que sube Mueve, 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 hasta que sube Oh, 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 i, eh, 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 oh, oh Que empiece la galabía Comenzó el cantador Oh, oh, i, eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbar Hasta que salga el sol Bailando un viento cadera Hasta que salga el sol A tu cerveza hasta arriba Hasta que salga el sol Y este es por siete días Hasta que salga el sol